Buen día, mi nombre es Hermes Arias Escobar, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana. Me desempeño como instructor en la materia de electrónica y el día de hoy vamos a hablar sobre los contadores binarios. Para hablar de los contadores binarios, pues tenemos que retomar primero cómo la electrónica se divide en dos grandes grupos, que son la electrónica análoga y la electrónica digital. Como vamos a hablar de los contadores binarios, vamos a hablar entonces de la parte de la electrónica digital. La electrónica digital se divide en dos grandes grupos, lo que es la electrónica combinatoria y la electrónica secuencial. Los contadores pertenecen a la parte de la electrónica secuencial, por tanto debemos hablar o debemos definir qué es un contador. Entonces un contador es un dispositivo digital que utiliza flipflops. Los flipflops son dispositivos electrónicos que hacen parte o forman parte de un contador. Esos flipflops se pueden conectar directamente en serie o en cascada dependiendo del tipo de función que va a cumplir el contador. Los contadores se emplean también para secuenciar eventos, dividir frecuencias, almacenar datos, manipular números, direccionar dispositivos como multiplexores, demultiplexores, registros y memorias. Los contadores se van a clasificar en varios grupos, pero la primera clasificación que vamos a hacer la vamos a hacer de acuerdo al código. De acuerdo al código los contadores se clasificarían en binarios y en BCD. Esa clasificación de binarios y en BCD se puede hacer directamente manejando los contadores a través de funciones asincrónicas o sincrónicas. Así que dentro de los binarios o BCD podemos hablar de asincrónicos o series. Es cuando el flipflop no es manejado por un reloj, sino es manejado directamente por el flipflop que le precede. Cuando hablamos de circuitos o circuitos contadores que son sincrónicos o paralelos, estamos hablando o diciendo que el contador es manejado directamente por un reloj o disparado por un reloj. Como sabemos los disparos de reloj generan unos pulsos y el pulso tiene varios niveles que se pueden trabajar. Podemos trabajar el nivel bajo del pulso o el nivel cero, el nivel alto o el nivel uno que nosotros conocemos. Podemos hablar o trabajar también los flancos de subida o los flancos de bajada. Estos pulsos generalmente que van a manejar o van a controlar un dispositivo o van a manejar un contador, pues dependiendo de la función y lo que yo desee realizar, puedo manejar ya sea niveles o ya puedo manejar los flancos. Otra clasificación adicional de los contadores sería que los contadores se pueden dividir como lineales y realimentados. Lineales entonces es cuando los flipflop dependen del estado del flipflop que le precede directamente. Y los realimentados pues no solamente van a depender del flipflop que le antecede. Contadores binarios asincrónicos. Los contadores binarios asincrónicos, como ya lo dijimos, son dispositivos electrónicos que tienen flipflop y que como son asincrónicos pues van a ser manejados directamente por el flipflop que le precede. Así que no van a tener una entrada de reloj directamente. Esos contadores asincrónicos se pueden conocer o se pueden distinguir porque fácilmente la forma como yo los voy a conectar. Generalmente los contadores asincrónicos pues como tienen varias entradas, puede tener cuatro entradas en el caso que estamos explicando. Entonces va a haber una información que es la que va a tener menos valor que la vamos a conocer como LSB o el bit menos significativo. O y va a tener también un bit que va a ser el más significativo. Así que voy a manejar esa información de cuatro bits desde el menos significativo hacia el más significativo. La entrada de reloj que tiene los flipflop pues básicamente por la conexión la voy a hacer directamente a través del flipflop que le antecede. También cuenta con dos entradas adicionales, una entrada de clear y una entrada de preset. En la entrada de clear yo puedo borrar la información que tiene el contador almacenada en ese momento. Y en la entrada de preset yo puedo reposicionar en la posición que yo desee el contador. En este caso puedo trabajar, colocarlo como cero o puedo colocarlo como un uno. Los flipflop que van dentro o están dentro o forman parte del contador, los que vamos a utilizar o los que vamos a explicar en el día de hoy son flipflop tipo JK. Los flipflop tipo JK son flipflop que se pueden manejar muy fácilmente. Los flipflop JK pues van a tener una entrada K, una entrada J, tiene la entrada de reloj y obviamente van a tener dos salidas, una salida denominada Q y una salida negada que va a ser Q negado. Cuando yo directamente estoy excitando la entrada K y estoy excitando la entrada de reloj, la salida del flipflop voy a tener un cero. Cuando yo excito J y excito el reloj, la salida voy a tener un uno. Si yo excito J o excito K y no excito la entrada del reloj, el flipflop va a mantener en el estado en el que está. Adicionalmente el flipflop tiene otra característica. Si yo excito J y K al mismo tiempo, hablando de excitación, de colocarle un nivel alto en este caso, y excito la entrada del reloj, el flipflop se va a comportar conmutando la señal. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo J y K excitados al tiempo y excito el reloj, si el estado de salida es cero, el va a cambiar al estado uno. O si el estado de salida estaba en uno, el va a cambiar al estado cero. Estas conmutaciones generadas en los flipflop y que son vistas en las salidas Q, son las que directamente vamos a conectar a la entrada del reloj del flipflop siguiente. Así que de esta manera yo puedo conectar un flipflop tipo JK y volverlo un contador asincrónico, sin utilizar una entrada de un reloj, básicamente con la salida del flipflop que precede al otro flipflop, puedo controlar el funcionamiento de los flipflop siguientes, funcionando así como cascada. Adicionalmente voy a colocar las entradas de clear y de preset en una condición que haga que el flipflop no vaya a ser afectado o me vaya a cambiar la forma como está contando. ¿Qué quiere decir? Si la entrada clear es negada, pues yo a la entrada clear le coloco un uno para garantizar que el flipflop nunca va a irse a un estado cero sin el control directo por las entradas JK. Así que yo puedo conectar varios flipflop en cascada y puedo obtener contadores asincrónicos de 2, de 3, de 4, de 8 bits. Básicamente tengo que tener en cuenta cuál va a ser el bit menos significativo, para que ese bit menos significativo yo lo pueda adaptar al circuito siguiente y pueda ser mostrado a través de displays o a través de LCD. Los contadores asincrónicos, entonces yo los puedo configurar de dos maneras, puedo hacer que sean contadores asincrónicos ascendentes o puedo hacer que sean contadores asincrónicos descendentes. Puedo contar hacia arriba o puedo contar hacia abajo. Depende de la configuración, así que yo tengo que controlar las entradas, tengo que controlar las salidas, hacer unos diseños adicionales en la parte de control y ya me va a garantizar las salidas que yo deseo. Los contadores binarios sincrónicos, pues como ya lo dijimos, estos son contadores que van a trabajar básicamente al tiempo, están sincronizados. ¿Y quién ejerce esta sincronización? La ejerce un reloj. La entrada de reloj de cada uno de los flip-flops que hace parte del contador, pues van a ser excitados por un reloj. Ese reloj está enviando el pulso al mismo tiempo a todos los flip-flops. Así que las salidas de cada flip-flop ya no van a alimentar el reloj de flip-flop que sigue, sino van a alimentar las entradas J y K del flip-flop siguiente. De esta manera yo también puedo hacer la configuración para que los contadores sincrónicos puedan ser también ascendentes o descendentes. generalmente la forma de controlar las entradas de reloj, ya sea con o sin un reloj, van a ser a través de los flancos de subida o los flancos de bajada, dependiendo de la forma como yo diseñe el contador. Puedo encontrar yo también contadores que son prefijables, contadores que yo puedo en un momento determinado programar para que inicie su proceso de contar. Puedo programarlos para que comiencen a contar en cero, o puedo programarlos para que comiencen a contar de un número, en el cual yo deseo que comiencen a hacer el conteo. Así que yo puedo prefijar el valor de inicialización del contador. Entonces, si definimos un contador prefijable, podemos decir que es aquel que puede programarse para comenzar a contar a partir de un estado específico de su secuencia de conteo. En muchas aplicaciones la prefijación se limita a inicializar todas las salidas en cero y en uno, activando la línea de reset o preset del contador. Lo que hablábamos, yo puedo hacer un clear o puedo hacer un preset. Yo puedo inicializarlo con cero o puedo inicializarlo con uno. Pero yo también, cuando ya utilizo contadores prefijables, puedo iniciar el conteo en un valor, en un número diferente a cero o diferente a uno. Los contadores prefijables, entonces, van a tener unas entradas, o van a tener unas líneas de entrada un poco diferentes a los contadores de los que habíamos hablado. Entonces, yo podemos encontrar en un contador prefijable una entrada de borrado, puedo encontrar, con el cual, pues, obviamente, yo puedo borrar la información que tiene el contador. Puedo tener una entrada que es la dirección del conteo, si la dirección del conteo la quiero hacia arriba o la quiero hacia abajo, entonces, yo puedo programarla colocando un cero o un uno, dependiendo del tipo de contador prefijable que estoy utilizando. Tengo, obviamente, una entrada de reloj y tengo una entrada de load, con el cual yo voy a cargar, pues, la información o el número a partir del cual yo quiero que el contador comience a contar. Por lo tanto, tengo unas entradas de prefijación. Las entradas de prefijación, en este caso, pues, van a tener cuatro bits. Estas entradas de prefijación, yo, manualmente, o lo puedo hacer también electrónicamente, puedo prefijar un número a la entrada. Una vez que el número está prefijado, yo habilito la entrada del load y la información que está en las entradas de prefijación van a ser tomadas por el contador y el contador va a recibir ese número como el punto de partida de su conteo. Adicionalmente, tengo un pin de entrada que es el habilitador, con el cual yo habilito o pongo a trabajar el contador prefijable. Tengo una línea de manejo de los carry. Los carry es, cuando estoy haciendo un conteo, pues, siempre voy a tener una información de más adicional, como cuando hago una suma, que el carry es llevar una cantidad cuando estoy contando. Entonces, yo puedo utilizar esa información de carry también para hacer algún tipo de manejo electrónico que yo desee. Tengo las salidas, entonces, ya la salida ya no va a ser solamente Q o Q negado, sino que vamos a tener las salidas Q1, Q2, Q3 o Q4, que van a ser las salidas directamente del contador prefijable. Y, obviamente, pues, tengo el pin de la conexión a tierra del circuito interno del contador prefijable. Algunas veces se requiere comenzar, entonces, a contarles un número predeterminado. Esto se logra controlando, como he dicho ya, los contadores a partir de una entrada y cargando la entrada. Si yo coloco un número en las entradas de prefijación y no cargo la información, el contador no va a saber a partir de qué número yo deseo que él comience a contar. Los contadores prefijables son bastante utilizados. Ya uno los consigue en el mercado, los busca a través de la información de los datasheets, de lo que uno quiera hacer, qué información quiere manejar, cuántos bits de entrada, qué tipo de contador necesita utilizar. Entonces, uno los puede conseguir fácilmente en el mercado. La prefijación, entonces, también puede ser de tipo sincrónica o asincrónica. Sincrónica, pues, como ya hemos hablado, cuando yo tengo un reloj que está controlando el comportamiento de todo el contador. O asincrónica, cuando, pues, obviamente, los triflow que hacen parte interna del contador, pues, van a controlar el funcionamiento del contador. De esta manera, pues, hemos visto rápidamente qué es un contador, cómo se clasifican, cómo funcionan y qué dispositivos internos tiene un contador y cómo interactúan. Muchas gracias.